Tras una llamada de alerta por parte de los vecinos de la urbanización El Golf, efectivos de serenazgo de Víctor Larco junto a la policía, lograron frustrar un asalto en este departamento ubicado en la calle Las Camelias, cuadra 9, en el cuarto piso. Los ladrones, al ver la presencia de la seguridad, abandonaron las cosas que ya las tenían listas en sacos. Bueno, tenían ya los artefactos en sacos, ya los tenían, entonces por la intervención rápida de la policía, que estamos ahí con intervención integrados, se pudo detectar oportunamente y no llevaron los artefactos. O sea, los sacos con las cosas robadas lo dejaron. Ya están, sí, ya lo tenían para llevar, pero lo dejaron. También detuvieron a dos sujetos que habían intentado robar las partes de un vehículo que estaba estacionado en la calle Sánchez Carrión, en la urbanización Vista Alegre. Los sujetos fueron identificados como Alberto Silva Varey y Jubert Narro Tomás. Las cámaras detectaron ese que estaban robando, los sujetos intentaron irse a la fuga, pero como nosotros intervenimos con la policía integral... ¿Estaban ellos en una motocicleta? Bueno, estaban caminando, caminando. ¿Encapuchados? No, 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 así normal. ¿Utilizaban armas de fuego? No, no. Serenazgo recordó a los vecinos comunicarse a los teléfonos 044 48 15 30 949 418 268 ante cualquier acto sospechoso.